Con la participación de más de 500 atletas en el Paseo Juárez El Llano, se llevó a cabo la primera carrera de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Oaxaca, donde Claudia Martínez, originaria del estado, y el keniano Yorsi Tonga, dominaron la prueba. El frío que se sentía en la capital oaxaqueña no fue motivo para que desde muy temprana hora, los competidores se dieran cita en el Paseo Juárez El Llano para participar en la carrera. Quiero mencionar que esta justa pedestre se llevó a cabo en el marco del 52 aniversario de la Croc, en la que los atletas de todas las edades corrieron 5 y 10 kilómetros. En términos de la carrera atlética, se premió los primeros lugares de cada categoría, los cuales recibieron una medalla conmemorativa y dinero en efectivo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.